Justamente hoy, 3 de julio, estamos conmemorando, celebrando en Argentina el Día del Locutor Nacional. Ficha que rige desde el año 1950, hoy justamente 70 años de la locución aquí en la Argentina y en conmemoración del nacimiento de la entidad gremial que justamente nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores, surgida en el año 1943. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, eh! Y atención con este dato que les voy a dar ahora. En aquel entonces, 21 locutores se juntaron en la redacción de la antigua revista Antena, ya fuera de circulación, para crear un marco que los agrupase. La Junta Provisoria tuvo como presidente a Pedro del Olmo y a el secretario Roberto Galán. ¡Qué historia! ¡Qué historia Roberto Galán! Roberto Galán y bueno, por supuesto, acompañados de 19 colegas que también hicieron fuerza. ¿Por qué? Porque era una época donde había cierto... Estaban separados los locutores. Había... Hablo que siempre por ahí existe un poco de celos, de envidia. Bueno, según el relato de uno de los protagonistas de aquel evento, los locutores en ese momento era, como yo les decía, se hallaban distanciados, al ser parte de distintas radios, ¿no es cierto?, las diferentes radios que eran, por supuesto, competencia. Estas orientaciones también competían por la audiencia. Eso era lo más importante, de ahí el celo profesional, ¿no?, que surgía muchas veces. La propuesta de crear una entidad gremial de Jorge Omar del Río se hizo eco de manera inmediata y ese 3 de julio, un día como hoy, del año 1943, en una sesión extendida, Atención, y hasta las 4 de la mañana se creó la SAL, Sociedad Argentina de Locutores. Quiero contarles también que no fue, como les decía al principio, hasta el año 1950, cuando en un Congreso Nacional de Locutores se instituyó como el 3 de julio, como el Día Nacional del Locutor, para recordar a todas las voces que generan sensaciones a través de la radio, la televisión y los distintos medios digitales. ¿Qué les parece? ¡Qué historia! ¡Qué bárbaro! Sabemos que, obviamente, la responsabilidad de un medio de comunicación, ya en aquella época la radio, que era lo más consumido por la población, necesitaba de un ente regulador que los junta a todos y que diga, bueno, van a estar nucleados bajo mi protección, bajo mi apoyo. Así que, obviamente, se merece que este día sea instituido gracias a la Sociedad Argentina de Locutores. Y cuando hablamos de los locutores, Nela, locutores y locutoras, estamos hablando también de la consolidación de la Argentina misma, ¿no? ¿Cuántos recuerdos, cuántas emociones que rigen a través de sus voces? Claro, por supuesto. Sobre todo, tengamos en cuenta, como bien decías, la Argentina fue pionera en materia de radiodifusión en toda Hispanoamérica. Eso es un detalle muy importante. Con los locos de la azotea. ¿Te acordás cuántas veces hemos hablado de eso, Maxi, en otros programas? Claro, los locos de la azotea, que fueron los primeros que hablaron o que hicieron radio, que transmitieron unas orquestas sinfónicas, líricas, en ese momento. Y bueno, ahí comenzó la radiofonía verdaderamente en nuestro país. Y, claro, Argentina es historia pura en locución. ¿Cómo no vamos a hablar de Cacho Fontana, de Don Héctor Larrea, de Antonio Cardizo, de Fernando Bravo, de Nora Perlé, de María Esther Sánchez, de Pancho Ibáñez, de Nora Brioso, Lalo Mires, Silvio Soldán, Juan Carlos Badía, Betty Elizalde, Juan Alberto Mateico, José María Muñoz, Roberto Galán, que lo mencionábamos recién, Rolando Hangli, el negrito Brizuela Méndez. Bueno, esas son las grandes voces que recordamos a nivel nacional y, por supuesto, tenemos las locales. Cada uno de esos nombres que mencionaste, ahora antes de ingresar a los locales, cada uno de esos nombres que mencionaste, una piel de gallina. Sí, tremendo. La historia de la radiofonía nuestra, que se regió gracias a estos laburantes, porque conocemos un montón de personas que trabajan en la radio por y para la gente. Sin embargo, estos nombres propios que instituyeron a la radiofonía argentina como locutores con esta responsabilidad, Nela, la verdad que yo veo la cara de acá de mis compañeros y estamos muy contentos con esto que está sucediendo hoy, este lindo día de celebración, y justo cae para la columna de Nela. Exactamente. Esto que decís vos, ¿no? Ya les va a pasar cuando sean un poquito más grandes como yo. Ojalá. Apenitas un poquito más grandes para alcanzarme. Unos años. Siempre cuando almorzábamos en mi casa, mi papá no estaba de turno, mi papá trabajaba en el ET3, poníamos en la mesa, en vez de la tele, siempre escuchábamos Radio Colonia Uruguay, y esas voces características del noticiero que daban, ¿no es cierto?, que daban las noticias, esas voces quedaron grabadas para siempre, para siempre dentro mí y seguramente con mi hermano, a mi hermano le debe pasar lo mismo, a mi mamá, así que, ¿cómo no? Las voces son trascendentes para cada ser humano. Si bien hoy en día tenemos muchos medios de comunicación, la radio ha cimentado algo muy, pero muy valioso para los que somos cincuentones, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Quién nos acuerda de sensaciones de Claudio Corbalán? ¡Qué genio! Al Poli Román, cuando hacía su programa con esa música pop, donde estábamos despertando ahí a una adolescencia inquietante, por lo menos. Al gran Quique Pessoa, a Juan Gerardo Mármora, que hacía su programa de tango. Todas las tardes en mi casa escuchábamos el programa de Juan Gerardo Mármora. A Evaristo Monti, siempre polémico, siempre ahí planteando alguna discusión política, política gremial, sindicalista, algo que pasaba aquí en la ciudad. Al gran Moyano Vargas, qué persona, aparte de Moyano Vargas. Mirta Andrín, Mirta Andrín, una locutora de raza. Arrancó allá en Radio LT24, Radio San Nicolás, y por supuesto, toda la vida en LT2. Aún vigente. Sí. Muy vigente, Mirta Andrín, muy vigente. Todavía la seguimos escuchando todas las mañanas. Muy vigente. Filiponce también. Filiponce, claro que sí. Nilda Peirano, Aida Carmen Caruso en Radio Nacional, Ricardo Corvá, Matías Álvarez, otro correligionario de papá en LT3, Carlitos Mori, Hugo de Cruz, Arminio Rodríguez, Ercilio Llancerra, Marcelo Luciano en Radio Nacional, Fernando Tropea, Irene Morgan, Lucidantina, 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 y bueno, por supuesto, en esta etapa, Maxi Ariza, Verena Almeida, Manuel Matías. Bueno, muchas gracias, Jaciara. Qué difícil estar en esa lista que armó en el medio. Cuánta historia, cuánta historia que acaba de mencionar, solamente diciendo los nombres propios, cada uno de los que están escuchando. Ustedes son la promesa, chicos. Ojalá. No se olviden de eso. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes son la promesa y ya son una realidad. Bueno, muchas gracias. Eso es muy importante. Qué sensibilizado tú. Nela, cada uno de estos nombres propios que recién mencionabas traen consejo a la historia. No hace falta ni siquiera explicarlos porque todos han marcado y han dejado su huella aquí, sobre todo en la radiofonía rosarina, en la historia de las grandes AMs, ¿no? De la década de los 60, de los 70, de los 80, que hasta el día de hoy siguen vigentes, obviamente, con otra competencia porque hoy con la aparición de la FM y con tantas emisoras dando vuelta, mucha gente tiene un montón de diversidad para elegir. Sin embargo, siguen vigentes y uno cada vez que lo menciona tienen ese prestigio. Tanto una AM muy conocida, varias AMs acá. Cuando uno menciona la histórica LT8, LT3, LT2, LT1 con Radio Nacional, y uno siempre dice, guau, qué lindos estos medios y cómo marcaron un camino. Hoy en día estamos trabajando en esta plataforma maravillosa y fantástica, pero antes de que suceda todo esto que tenemos hoy, hubo una gran historia marcada por estas radios pilares. Los pioneros. Inclusive cuando empezó a fundarse la cuestión televisiva, ¿no? En canales locales y también nacionales, las estrellas eran locutores, ¿no? Venían del palo de la radio, estaban todo el día al aire. Y era lo que tenían toda la dinámica y ese reconocimiento de la voz y del público que eran una marca registrada. Un grande que no nos podemos olvidar de la televisión, Julio Orcelli también, era el mediodía de todos los rosarinos. Sí, sí, sí. Uno cuando dice de 2 a 14 piensa en el primero. Sí, sí, sí. Antes que nada. Antes que nada. Nela, o sea... ¿De Belvi? Claro, claro que sí. ¿Sabes, Nela, que recién hablábamos de la plataforma Vox y todas las comodidades que tiene cámaras por todos lados, esto de trabajar a través del dial y a través de plataformas audiovisuales? ¿Poner una cámara en un estudio de radio y hacer radio quizás hasta de una forma muchas veces televisiva no es algo que se inventó hoy, sino que hubo varios, unos cuantos precedentes, pero cuando mencionamos quizás a Badía y a todos los que lo acompañaban a él cuando hizo ese gran programa... Maestro de los maestros, Badía. Imagen de radio, que era un programa de televisión donde se estaba haciendo un programa de radio, obviamente, pero se transmitía de manera televisiva y fue un gran precursor y gracias a esa huella que dejó hoy conocemos muchas de las comodidades que tenemos nosotros. ¿Y quiénes lo acompañaban a Badía también, Nela? Dos voces femeninas inolvidables, inolvidables. La gran María Esther Sánchez y Silvina Echedieck. Recién mencionamos a María Esther Sánchez. Esto parece que está armado, pero no. Y tuvimos un saludo muy especial para este día del locutor. ¿Te parece que lo escuchemos? Me encantaría. A ver, sorprendeme. Vamos, Maury. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy María Esther Sánchez. Y en este día tan especial, hoy más que nunca, haciendo honor al nombre del programa, estamos sensibilizados por la vida, por la esperanza y por nuestra profesión. Así que feliz día a todos los locutores. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué genialidad! María Esther Sánchez. ¡Corteos! ¡Historia! Sí, sí. María Esther Sánchez. Radio del Plata, docente del ICER, de la Universidad de La Matanza. Una gran docente, eso sí que puede preparar a quien sea en la locución. Un placer escucharla, una emoción enorme. Y bueno, gracias, gracias por traer, Maxi y todo el equipo, este saludo, nada menos que de una maestra, María Esther Sánchez. Cuántos recuerdos, ¿eh? Muchísimos recuerdos. Tres noches, tres noches en la tele, en la radio, en fin. Además, bueno, obviamente uno ingresa a YouTube o cuando pone Canal y Volver muchas veces te encontrás con estos programas y uno hace recuerdo, aprende y trata de muchas veces traerlo también al estudio. Nela, excelente informe, hoy fue más que periodístico puramente, hoy fue emotivo, un lindo día, un gran recuerdo, muchísimos mensajes que llegan. Nuevamente felicitarte porque nos encantó lo que trajiste. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Antes quiero decirles simplemente que uno se despierta, se duerme, te habla al oído, te seduce, te acompaña, llega a tu corazón, te informa, te aconseja, te escucha, habla por vos, te estimula y te alienta. Feliz día, locutores. A mi papá, en el recuerdo, que empezó en LV3 Radio Córdoba, feliz día para todos y gracias por todo lo que hacen.